En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de por qué el proceso de presupuestación comienza con el presupuesto de ventas. Entonces, si ves una pregunta de ensayo o una pregunta de discusión como esta, podrías explicar primero cuál es el proceso de presupuestación, cuáles son los componentes del proceso de presupuestación. Es posible que pueda recoger algunos puntos en ese formato, si es una pregunta de tipo ensayo, entonces simplemente repasar la descripción general del presupuesto puede recoger algunos puntos. Si estás en una pregunta de tipo discusión, entonces podrías mirar una pregunta como esta, especialmente si alguien más ya ha entrado en la discusión. Podrías decir, ah, la pregunta. Esta es una de esas preguntas en las que se podría decir, la pregunta ha sido respondida. No sé qué hacer a partir de aquí. Pero obviamente podrías entrar en las características del presupuesto, y no centrarte tanto en la parte del presupuesto de ventas, ¿verdad? Se podría decir, bueno, ya sabes, amplía la parte del presupuesto. Hay muchas áreas diferentes en las que puedes expandirte. Por lo tanto, es posible que desee comenzar por allí. Podríamos decir, oye, esto es lo que es el proceso de elaboración de presupuestos. Revise los beneficios del presupuesto, el proceso de presupuestación y luego discuta el orden del proceso de presupuestación. Y de hecho, podrías hacer una lista, si eliges el orden del proceso de presupuestación, y luego puedes pasar básicamente por lo que es una de las primeras cosas que hacemos, que va a ser el presupuesto de ventas. Ahora bien, en primer lugar, ¿por qué tenemos que tener el presupuesto en orden? Porque va a haber algunas cosas que necesitamos saber antes de que podamos hacer otras partes del presupuesto. Y uno de los primeros componentes que vamos a necesitar saber es cuáles van a ser nuestras ventas proyectadas. Porque muchos de los otros componentes que vamos a tener van a depender de eso. Si pensamos en cosas como el material directo, la mano de obra directa que vamos a necesitar para crear inventario. ¿Cuánto inventario vamos a necesitar crear? Bueno, eso depende de cuánto esperemos vender. Así que estamos proyectando hacia el futuro. Si estamos vendiendo cosas como inventario, necesitamos saber cuánto inventario necesitamos, cuánto producir, cuánto comprar. La única forma de saberlo es conocer primero los artículos de venta y las ventas en términos de unidades, las ventas en términos de dólares. Y ese, por supuesto, es el primer lugar donde comenzamos con el presupuesto de ventas. Así que realmente no podemos hacer mucho más antes. Antes de eso, tenemos que tener la proyección en el presupuesto de ventas. Y ten en cuenta que podría llevar algún tiempo, porque, ya sabes, vamos a realizar muchos análisis de lo que pasaría si, posiblemente, en el presupuesto de ventas, ¿cuánta publicidad debemos tener? Va a ser diferente al año pasado, este año en comparación con el año pasado. Una vez que tenemos ese número, entonces podemos construir todo el presupuesto maestro, tipo, formato, con respecto al presupuesto de ventas, con respecto al número de unidades que tendremos con el presupuesto de ventas y...